Bienvenidos a Estilocracia. Su historia es muy conocida. Warren Buffett se convirtió en un verdadero apostador en el azaroso juego de la inversión a la temprana edad de 11 años. Y finalmente, utilizó el efectivo que ganó de su pequeño negocio para comprar tierras de cultivo en su estado natal. Como estudiante de segundo año de secundaria, también cosechó las recompensas de un floreciente negocio de máquinas de pinball. No es de sorprender que Warren Buffett es el inversor más famoso del mundo, con una fortuna que en 2019 superó los 86 mil millones de dólares, un personaje del cual hablaremos hoy en Estilocracia. Warren Edward Buffett nace el 30 de agosto de 1930, en tiempos de la Gran Depresión. Su padre era un corredor de la bolsa que mantuvo a flote a su familia. Obsesionado con la idea de hacer dinero por medio de la inversión, hizo que Warren deseara a temprana edad volverse millonario. A los 11 años, Buffett compró sus primeras acciones. Seis acciones de Citgo, una compañía petrolera a 38 dólares por acción. Compró tres para él y tres para su hermana Doris. El precio de las acciones cayó a 27 dólares y después subió a 40. Vendió las acciones a 40, pero las acciones se dispararon a 202 dólares en los próximos años. Esta experiencia sería su primera lección de paciencia en la inversión. Sus éxitos empresariales a su temprana edad no se tradujeron en un deseo de asistir a la universidad. Su padre lo presionó para continuar su educación y Buffett aceptó a regañadientes asistir a la universidad de Pensilvania. Luego, se transfirió a la universidad de Nebraska, donde se graduó con un título en negocios en tres años. Después de ser rechazado en Harvard, se matriculó en estudios de posgrado en Columbia Business School. Mientras estuvo allí, estudió con Benjamin Graham, quien se convirtió en un amigo de toda la vida, y David Dodd, ambos analistas de valores conocidos. Fue a través de la clase de Graham en Análisis de Valores que Buffett aprendió los fundamentos de la inversión del valor. Declaró que los libros de Graham, El inversor inteligente y Análisis de seguridad, habían cambiado su vida y lo habían puesto en el camino del análisis profesional hacia los mercados de inversión. Warren Buffett, a veces conocido como El oráculo de Omaha, es uno de los hombres más ricos del mundo y un inversionista de renombre. Para 1959, Warren había abierto un total de siete sociedades. Tres años más tarde, a los 30 años, Warren era millonario y fusionó todas sus acciones en una sola entidad. En 1962, Buffett compró la empresa textil Berkshire Hathaway, que convirtió en una sociedad de cartera. Construyó un imperio corporativo diversificado. Las subsidiarias de la sociedad incluyen compañías como American Express, Costco, DirecTV, General Electric, General Motors, Coca-Cola, IBM, Walmart, entre otros. La lista sigue. Los negocios para Buffett no siempre han sido buenos. En 1975, Buffett y su socio comercial, Charlie Munger, fueron investigados por la Comisión de Bolsa y Valores por Fraude. Como inversionista, Buffett destaca y se diferencia por su mentor Graham. Aunque él mismo se diga 83% Graham, Buffett invierte usando un enfoque más cualitativo y concentrado que Graham. Graham prefirió encontrar compañías promedio infravaloradas y diversificar sus propiedades entre ellas. Buffett favorece a las empresas de calidad que ya tienen valorizaciones razonables y la capacidad de un gran crecimiento. Otra diferencia radica en cómo establecer un valor intrínseco, cuándo arriesgarse y qué tan profundamente sumergirse en una empresa que tiene potencial. Graham se basó en métodos cuantitativos en mucho mayor medida que Buffett, quien pasa su tiempo visitando compañías, hablando con la gerencia y entendiendo el modelo comercial particular de la empresa. Muchos le han dado crédito a Buffett por tener paciencia como un don natural. El éxito no siempre ha estado de su lado, pero todas sus inversiones fueron pensadas y siguieron principios de valor. Al estar atento a nuevas oportunidades y apegarse a una estrategia consistente, Buffett y su compañía son considerados por muchos como una de las historias de inversión más exitosas de todos los tiempos. Buffett aconseja que no tienes que ser un genio para invertir exitosamente toda tu vida. Lo que se necesita es un marco intelectual sólido para tomar decisiones y la capacidad de evitar que las emociones corroan ese marco. Con ello, el éxito es casi seguro. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de actualidad en Instagram y Facebook. Compartimos nuevo contenido todos los días. Hasta la próxima, estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad la información. Y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.